En un rancho allá en Durango, según tenían controlado, todo acrés y amapola, la gente había sembrado, y ochocientos a mil kilos, de goma habían calculado. Ya se ven flores de rojo, y una que otra morada, ese bello jardín, por lo bueno se esperaba, pero al último la tierra, la sangre quedó manchada. Le decían que se rindiera, y que las armas tiraran, pero él no les hizo caso, y su cuerno disparaba, se llevó dos por delante, también él quedó en la raya. Los soldados preguntaban, que de quién era esa planta, allá nadie conocía, el nombre de aquella banda, todos estaban barbones, los chirucas le nombraban.